A nadie le gusta dar noticias negativas. Estuve pensando cómo explicar todas estas cosas que estaba viendo y de verdad que te quiero explicar que los nerfeos se dan simplemente porque esa arma o ese robot tiene demasiada ventaja. Es algo irónico, sí, yo lo sé, porque quien mete eso nuevo al juego es el mismo juego y supuestamente hay un test server que debería ayudarle al desarrollador a saber si eso está súper chetado o si se va a volver súper chetado, pero de verdad que es algo que particularmente a mí que llevo seis años no me sorprende, siempre sucede y presumo que siempre va a suceder porque es un modelo de negocio. Meten algo súper fuerte y luego es balanceado para meter algo mejor prácticamente. Vamos a comenzar con el Kepri y te lo voy a mostrar acá para que tengas una idea de los cambios. Le vas a quitar al amigo Kepri, le vas a quitar puntos de defensa de 50 a 40. El tiempo de la habilidad aumenta un segundo de 7 a 8 y la bonificación de la habilidad en cuestión de daño. ¿Qué habilidad es esa cuando haces el enlace? Va a ser de 15 a 10. ¿Qué piensas tú de este balance? Yo lo veo normal, lo veo superficial y muy normal. Lo que me hace pensar que lamentablemente luego va a ser víctima de otro balance y quizás sea un balance muy pero muy negativo porque en su momento el juego va a sacar a este robot. Yo lo que presumo, y vamos a ver, aquí la Spear, sí, la Spear es esta, va a tener un aumento en el tiempo de disparo de 0,6 a 1,1, sí, es decir, el doble está bien, la Spear es esta, sí, yo lo que presumo es que este balance superficial a la Spear y al Kepri es para que la gente que necesita tanta ventaja siga sacando a estas armas y a esta combinación. ¿Por qué? Porque va a venir una edición especial de esta arma que va a hacer mucho más daño y no le han quitado el daño. ¿Qué piensas tú? Yo te estoy diciendo lo más sincero posible, lo que yo presumo, sí. El problema de esta arma en sí es el bufeo que le da el piloto Otto. La solución sería que el arma no sea de energía, le coloquen algo nuevo para que el piloto Otto no le dé bufeo. Bueno, opinión personal, esto lo veo mal, para ser sincero, sí. Vámonos con el Seraph. El Seraph prácticamente veo que le están haciendo bastantes balances. Va a buscar el Seraph, quizás no sabes cuál es el Seraph. Es el robot este que lanza electricidad, sí. ¿Qué le van a hacer? A ver, yo lo estaba por aquí buscando. Las palabras, pero de verdad que no entiendo todo. Y aquí sí necesito que alguien más técnico me deje en el comentario qué significa textualmente, sí. Yo lo que pude preguntar es que el escudo va a poder recibir más daño. Es decir, cuando vuela, tiene un escudito, prácticamente le van a hacer más daño volando. ¿Por qué sucede esto? El Seraph vino a sustituir al Fafnir. Y siempre los robots que vuelan, siempre los robots que vuelan son nerfeados. Una, dos, tres y más veces. Así que esto no me sorprende, sí. Lamentándolo mucho, quizás sea el final para el Seraph. No sé, yo presumo que no. Pero posiblemente sí. La Puncher. La Puncher es un arma que funciona muy bien. Ya fue balanceada en su momento, es esta. Y prácticamente le van a colocar más dispersión, sí. Fue lo que yo busqué aquí, el cono de puntería. Investigué qué era eso en un arma. Y es la precisión. Así que no van a ser tan precisas. Es bastante, si te pones a ver. Es bastante. Del 0,3 al 0,45 es bastante. Pero bueno. Digamos que el juego va a sacar lo más probable, sí. Lo más probable va a sacar un arma de 500 metros. Que la va a sustituir como meta en cuestión de armas pesadas, sí. Igual yo la uso de cerca, sí. Yo la uso de cerca con el Seraph. Así que quizás no me vea afectado tanto. Pero los que tienen Behemoth y están un poquito lejos. Quizás esto les joda un poquito el desempeño, sí. Pescador. El pescador es este robot. El que está mejor balanceado, sí. El que está mejor balanceado en el juego. Es el Angler, sí. Así que sí. Le van a quitar daño de habilidad reducido la mitad. Y reducción de la vida o durabilidad del escudo. Ahora, yo pregunto. ¿Quién dijo que esos son los problemas del Angler? ¿Quién dijo de verdad, sí? Hay gente que utiliza un hack. Un hack pequeño. Que aumenta el daño de la habilidad. Yo me los he conseguido. Son de PC casualmente. Pero. El problema del Angler es el tiempo de recarga. Y los segundos que duran la habilidad en el enemigo, sí. A mí me ciegan esos segundos que yo duro ciego. Esos son el problema del Angler, sí. Entonces, yo creo que esto está mal. Y me imagino que no lo van a nerfear tanto. Porque también va a venir una edición especial. No sé qué pensar, gente. Yo creo que estos balances, por lo que lo estaba viendo. Están hechos para que los que no usamos Angler. Y utilizamos el Kepri. Utilizamos al Seraph. Para hacerle contra la meta. Yo uso el Kepri, pero no lo uso con la Spearcing. No soy Virne Spear. Nos veamos afectados. Vamos a ver qué más van a ser balanceados. Estas armas. Estas armas son. Estas también las estoy usando yo. Esta, esta y esta. Bueno. El balance no es tanto. Va a pasar el tiempo de recarga un segundo más. No es tanto. No es tanto realmente, sí. No lo veo mal este balance. Porque estas armas están haciendo mucho daño. Yo las uso para tratar de destruir al Angler. Así que fíjate lo que te estoy diciendo. Las uso para tratar de destruir al Angler. Ahora. ¿Quién dijo que las sónicas necesitan un balance? Hay un problema con las sónicas y es que el lag, el retraso que hay, los problemas de conexión, a veces las vuelven poco útiles porque no le das a nadie. Y le van a quitar munición y aparte le van a aumentar el intervalo de recarga. Prácticamente esto, esto más que todo es lo que las va a dejar en el olvido. Al menos en Liga Campeón, por supuesto. Y es triste porque lo que presumo es que van a venir unas escopetas de corta distancia nuevas. Ellas ya fueron balanceadas, pero al parecer las quieren sacar totalmente de la meta. Estas dos cosas, no termino de entenderlas, sí. Que es el Behemoth y la avalanche. Es un arma muy vieja, es esta la avalanche. Y el Behemoth, el Behemoth es también viejo, sí. El Behemoth está por aquí, déjame buscarlo. El Behemoth está acá. También van a ser balanceados. El Behemoth, velocidad reducida de 45 a 40. Muchísimo, gente, muchísimo. Y la durabilidad reducida 10%. Estas cosas yo las puedo bucear con pilotos y módulos pasivos. Así que bueno, es bastante, pero se puede acomodar, sí. Ahora, esta parte de la avalancha le van a reducir ese efecto explosivo, sí. El radio ese de explosión se lo van a reducir porque esto se volvió meta. Hay que entender que se volvió meta por la nueva habilidad que se llama experto en explosivos. ¿Qué piensas tú de este balance? Mi opinión es que el Behemoth se volvió meta por dos cosas. Primero, el juego comenzó a venderlo en un combo, 10-11 dólares, esta combinación, Behemoth o avalancha. Lo que trajo como consecuencia que muchísima gente comprara eso porque era efectivo, era barato y ya estaba a nivel MK2-1. La segunda razón es porque el Behemoth tiene cuatro armas. Es decir, esas armas son buenas porque son cuatro. Pero si le colocamos dos a un OutJune no va a ser lo mismo. Entonces vas a afectar la jugabilidad de los otros. En conclusión, me parece esto negativo. El Mars, joder. Todo lo que uso para defenderme. Prácticamente aquí está todo mi hangar, sí. Lo que utilizo para defenderme y no tener a Angler. Bueno, el Mars le van a reducir el daño a la torreta, al hijo. Le van a aumentar el tiempo a la habilidad a dos segundos. Joder. La reducción de durabilidad del escudo a Aegis. Y aparte, también le van a quitar porcentaje de regeneración. Es decir, el tiempo que tarda en recuperar el escudo a Aegis. Está bien, este robot está chetado. Las cosas como son. Sí que sí. Pero es la única que le da bastante pelea al Angler, perdón. Prácticamente siento que todo mi hangar está balanceado. Ok, la Fainter. Un arma nueva. Que es esta, sí. La Fainter. Y le van a quitar, a ver. Mayor intervalo de recarga. Es decir, más tiempo. Un segundo más. Bueno, eso no lo veo mal. Y la Esmuta. Que son estas. La Esmuta. Las que se doblan, ¿sí? Capacidad de recarga reducida de 14 a 10. ¿Sí? Y el tiempo de recarga completa aumentado a 8 segundos. Esta capacidad de recarga reducida creo que es la munición. No estoy seguro. Y prácticamente van a ser muy, muy balanceada, ¿sí? Capacidad de asistencia de puntería reducida. No me jodas. O sea, la capacidad de asistencia es que prácticamente se doblan. No sé de qué va este balance, pero no pinta bien. No pinta bien. También la utilizaba a veces el Siren con Esmuta para matar al Angler. Prácticamente el juego está diciendo todo lo que utilizan para destruir al Angler va a ser nerfado. Pero al Angler le vamos a quitar daño en la habilidad y un poquito de durabilidad al escudo. No me jodas. Con los drones que hay, eso no es nada. Bueno, la Nord Light, y esto sí, ya me ha dejado en Chalk Nord Light. ¿Sí? La Nord Light la van a balancear bastante. Ahí les dejo acá. De verdad que no entiendo mucho este balance porque es una nave de soporte, ¿sí? Bueno, ahí se los dejo, gente. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Yo estoy sorprendido. Hice dos videos porque siento que el juego simplemente nos quitó las opciones para defendernos de esto, ¿sí? Del Angler. Ahora se va a volver meta el Angler con la Spear, me imagino. Super meta. Y esta meta va a seguir siendo efectiva con el piloto Otto. Es lo que yo presumo. De todas formas, si me equivoqué en algo, discúlpenme. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.